Un beneficio para nuestros clientes es una llanta dirigida a un transporte liviano, camionetas y transporte pesado. Los precios que están desde 1.505 precios de contado y cuotas semanales desde 30, 30 semanal y apliquen a 21 sucursales. Esta promoción está garantizada hasta el 26 de abril en todas las tiendas que tenemos a nivel nacional. ¿Se llevan cuatro llantas y pagan el precio de tres? Así es y aplica en los modelos y pueden ver la disponibilidad en cada una de las 21 sucursales que tenemos a nivel nacional. Rosalba, el precio solo para el precio, la cantidad. 1.505, el precio de 1.505 y la cuota de 30 semanal. ¿Por estos 1.500? 1.500 en precio de contado, cada una de nuestras llantas y a una cuota de 30 semanal. Tomás, me enseñan a ver. Sí. Mi nombre es Ángel Arevalo, yo soy gerente regional de lubricantes y llantas para Centroamérica. ¿Características? Bueno, llantas Hankook provee a todos los usuarios y conductores confort, economía y durabilidad en el transcurso del manejo. ¿Alguna que quiere agregar? Sí, bueno, Hankook es una marca global que está presente en más de 70 países y con más de 70 años de experiencia. Recientemente acabamos de firmar varios acuerdos con varias fábricas proviviendo vehículos con más de 260 modelos presentes en toda Centroamérica. ¿Qué es la diferencia de esta llanta de las otras llantas tradicionales? Bueno, regularmente, bueno, la llanta es un aro lleno de aire. Llantas Hankook vienen diseñadas desde fábrica con un excelente servicio y provee innovación, economía, durabilidad para toda la familia y todo usuario. ¿Dirigidas solo para el segmento de autos o para livianos? No, tenemos para vehículos livianos, camionetas y también camiones. ¿Están disponibles en todas las tiendas del Verdugo? En todas las tiendas del Verdugo a nivel nacional. ¿Cuánto tiene de estar presente en el país? Más o menos tenemos más de 10 años de estar presentes en el país. El año pasado hicimos un relanciamiento a nivel nacional y hoy estamos afirmando con el Verdugo esta alianza. Gracias. ¿Qué más? Gracias.